Si te gusta el primer diario, no te olvidas de mi amor, ¿qué importa? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que si se hace mi reputación, que no hay mal de mal en este amor, ¿qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo Gracias en la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Gracias en la vida, la caracosa, de guía, de puente, de barrio, de desespero Gracias en la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Gracias en la vida, mami, la caracosa, sube Pequita, de ponete, subete, baja, y a veces celosa Gracias en la vida, mami ¡Listo! ¡Ahora! ¡Aplica la carne! ¡No te vio! Pequita, por favor Por favor que importa, que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces colorosa. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces negra.